Voltaire es uno de los pensadores más significativos de la ilustración francesa del siglo XVIII y reconocido enciclopedista. Sus escritos son de género y estilo muy diversos, tratados, novelas, teatro, epistolario y abogan por la tolerancia, el libre pensamiento y el humanismo. En cuestiones teológicas fue partidario del deísmo. Se enfrentó abierta y reiteradamente contra los dogmas y poderes de la iglesia. La catástrofe del terremoto de Lisboa en 1755 lo afectó profundamente y a raíz de ella escribió una de sus obras más importantes, El Cándido, donde discute y ridiculiza el optimismo de Leimi que sostiene que vivimos en el mejor de los mundos posibles. François-Marie Agouet, más conocido como Voltaire, nació en París el 21 de noviembre de 1694 y murió el 30 de mayo de 1778. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la franc-masonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la Academia Francesa en la que ocupó el asiento número 33. Existen varias hipótesis acerca del seudónimo Voltaire. Una versión muy aceptada dice que deriva del apelativo Petit Volontier, el pequeño voluntario, que usaban sus familiares para referirse a el de Nietzsche. No obstante, parece ser que la versión más verosímil es que Voltaire sea el anagrama de Agouet le jeune, Agouet el joven, utilizando las mayúsculas del alfabeto latino. También existen otras hipótesis, puede tratarse del nombre de un pequeño feudo que poseía su madre. Se ha dicho que puede ser el sintagma vermal que significaba en francés antiguo que Evoltier Ferteret deseaba hacer callar, de ahí Voltaire, a causa de su pensamiento innovador, que pueden ser las sílabas de la palabra Le Revoltoire, revoltoso, en otro orden. En cualquier caso es posible que la elección que el joven Agouet adopta tras su detención en 1717 sea una combinación de más de una de estas hipótesis. François-Marie Agouet era hijo del matrimonio entre el notario François Agouet, que vendió su oficio para ser consejero del rey y trabajar como tesorero de la Cámara de Cuentas de París. Vivió entre 1650 y 1722 y Marie-Marie Dommage, que vivió entre 1660 y 1701, proveniente de una familia de Poutoir-Chagan y fallecida cuando él contaba apenas siete años de edad. De constitución enfermiza, él también. Voltaire en realidad nació el 21 de noviembre de 1694 en una propiedad paterna de Charnet-Malabry. Tuvo cuatro hermanos, pero solo dos además de él alcanzaron la edad adulta. Armand Agouet, que vivió entre 1685 y 1765, abogado en el Parlamento de París, muy comprometido a favor del jansenismo en la época de la fronda, y su hermana Marie Agouet, que vivió entre 1686 y 1726, la única de la familia que inspiró afecto al escritor y estaba casada con Pierre-François Mignon, corrector de la Cámara de Cuentas. Marie fue madre del abate Mignon y de Marie Brice, la futura Madame Denise, que partió como amante del escritor más de 20 años del último tramo de su vida. Estudió latín y griego en el colegio jesuita Louis-Legrand entre 1704 y 1711, durante los últimos años del reinado de Louis XIV, y allí trabajó amistades con los hermanos René-Louis y Marc-Pierre Anderson, futuros ministros de Louis XV. Alrededor de 1706, Polter escribió la tragedia Amulios y Numitor, de la que se encontraron más tarde algunos fragmentos que se publicaron en el siglo XIX. Entre 1711 y 1713 estudió Derecho sin concluir esa carrera porque, según le dijo a su padre, quería ser un hombre de letras y no un funcionario real más. A los deseos e intentos por parte de su padre de ponerlo en contacto con el mundo del derecho y a frecuentes cástigos y destierros, contrapone Voltaire su decidida intención de llegar a ser un hombre de letras. Acusado de haber escrito un poema difamatorio contra el regente Felipe de Ordenhance, sufre el primero de sus destierros y ha de abandonar París. De regreso a París y tras exculparse, se le atribuye un nuevo escrito difamatorio y es enviado a la Bastilla en 1717. Durante los once meses que permanece allí, su padrino, el abate de Chateauneuf, le introdujo en un grupo libertino, la Sociedad del Templo, y en esa época recibió una cuantiosa herencia de la anciana cortesana Nino de Lanclos, a quien fue ofrecido, con el propósito declarado por ella, de que se comprara el libro. En 1730, obtuvo el cargo de secretario de la Embajada Francesa en La Haya. Allí compuso la oda sobre la desgracia del tiempo, pero el embajador lo devuelve a París en ese mismo año porque sostuvo un idilio con una joven refugiada hugonota francesa llamada Caterine Olympie de Neuagia, Pimpé. Durante esa época empezó a escribir su tragedia Edipo, que no se publicó hasta 1718, y comienza a redactar su poema épico-culto La Réal. Desde 1714 trabaja como escribiente en una notaría y es el invitado inevitable de los salones parisinos y de las veladas con la duquesa de Men en el castillo de José, donde, conocido a las celebridades de la época, así como de las cenas galantes de los nobles libertinos que ameniza con sus versos, atrevido y gombo, buenas palabras. En esta época compone dos poemas escandalosos, Le Goubière y Antigiton, semejante a los relatos eróticos en verso de La Fontaine. A la muerte de Luis XIV, en 1715, el duque de Orléans asumió la regencia y el joven Agüé escribió una sárita, una sátira, perdón, contra los amores incestuosos entre él y su hija, la duquesa de Bégui, lo que le valió la reclusión por 11 meses en La Bastilla, desde mayo de 1717 hasta abril de 1718, tiempo que dedicó a estudiar literatura. Una vez liberado, fue desterrado a su casa natal en Charnet de Malabry, donde adoptó el seudónimo de Bolière. Un retrato escrito de la época lo describe así. Es magro y de temperamento seco. Tiene la bilis quemada, el rostro quemado y el espíritu ingenioso y caustico. Los ojos brillantes y astutos. Vivo hasta el aturdimiento. Es un fogoso que va y viene, destella y te deslumbra. En 1718 estenda con éxito la tragedia Edipo. En 1720 Artemira. Y en 1721 ofrece el manuscrito de su epopeya La Henriette al regente y la publica en 1723 con el título Poème de la Libre, dedicada al rey Enrique IV, cuya gloria y hazañas constituyen el argumento del texto. La obra alcanza un gran éxito y Voltaire emprende la redacción de su ensayo sobre las guerras civiles. En 1722 había fallecido su padre dejándole una importante fortuna y Voltaire emprende de nuevo un viaje a Holanda acompañado de la hermosa condesa viuda de Rippelmont. En 1723 ya se obtiene otros amores con la marquesa Bernier y en 1724 estrena Mariana y empieza a sufrir graves problemas de salud. Logra no obstante estrenar El Indiscreto en 1725, año en que el mismísimo rey Luis XV lo invita a su boda y frecuenta la corte. Sin embargo en 1726 como producto de una disputa con el noble caballero de Rouen con el que había sostenido un altercado por unas palabras, una cita de Cicerón quien se veía como él atacado por ser un homo nobus en el Senado de Roma que éste tomó a las malas. Señor, yo empiezo mi nombre mientras que vos acabáis el vuestro. De Rouen mandó sus rocayos a dar una paliza y luego rehusó repetidamente dirimir la cuestión en duelo a espada o pistola. No se dignaba por la deferencia del estamento social pues un plebeyo no posee honor y un burgués, por méritos que tenga, sólo se reduce a ser un mero plebeyo. En realidad el asunto de fondo había sido la competencia por los favores de una dama. Con todo, Voltaire iba por París buscándose al noble y pidiendo una satisfacción. Esto es un duelo mientras todo el alto mundo de sangre azul miraba a otra parte. Y como la presencia y demandas de este plebeyo aunque brillante personaje resultaban incómodas para la sociedad estamental asuntos de honor con un noble le llevan de nuevo a la Bastilla en 1726. De allí sale exiliado hacia Inglaterra donde permanece tres años. El contacto con la cultura inglesa supone para Voltaire el descubrimiento de la ciencia newtoniana, de la filosofía empirista y de las instituciones políticas inglesas. Trató a Samuel Klerk, Pop y Shui y a muchas otras y diversas personalidades de la época. Entre otras cosas aprende de los ingleses el valor de la independencia económica. A este respecto hay que decir que sus éxitos literarios unidos a las pensiones reales de que gozaba y a sus inversiones y especulaciones constantes durante toda su vida además de la parte de la fortuna que le dio de su padre muerto en 1722 como hemos dicho hicieron de Voltaire un hombre rico e independiente. Se calcula que la herencia que dejó al morir alcanzaba el valor de mil millones de francos actuales. Este hecho enseñó a Voltaire que aunque había sido acogido con agrado y curiosidad en los salones de la nobleza por sus múltiples y variados talentos existía una distancia verdadera y real en la sociedad estamental entre los privilegios nobleza y clero y la plebe que ésta no podía traspasar. La ley no era igual para todos por ello se convirtió en un gran defensor del derecho a la justicia universal. Para él todos los hombres son iguales ante la ley por más que su pragmatismo no le permitiera creer a fondo en el derecho natural ni tampoco en la bondad congénita del ser humano como si hacían Jacques Jacques Rousseau con el cual se enemistaría más tarde en Suiza sobre todo por sus ideas sobre el teatro. Se instaló en Londres siendo acogido en casa de los Henri Saint-Jean Bitcoin de Bolleinburg aunque estuvo tan apurado de dinero que incluso pidió una ayuda económica a su detestado hermano Hans Denista del que no obtuvo ni siquiera contestación. Allí Voltaire recibió una influencia determinante en la orientación de su pensamiento. Descubrió la ciencia newtoniana la filosofía empirista y las instituciones políticas inglesas tal como hemos dicho. Aprendió inglés y se transformó en un anglófilo escribió a Etienne Noël Dallalim Ojalá imitemos a los ingleses que son desde hace cien años el pueblo más sabio y más libre de la tierra. En 1727 asistió al entierro de Sir Isaac Newton en la abadía de Westminster y publicó dos textos en inglés ensayo sobre la guerra civil y ensayo sobre la poesía épica. En 1728 vende por suscripción la Angriac en Londres dedicada a la reina de Inglaterra Bolingbroke rechazó ese honor. Conoce además al deísta Samuel Clare autor del ético axioma de la equidad. El poeta filosófico Alexander Pop y el satírico Johann Schreit a los que conoce en casas de Bolingbroke y en la tertulia satírica común del cruz Schreiberger así como el filósofo liberal John Luke cuya obra admira. Se sorprende de la enorme tolerancia y variedad religiosa de los ingleses y de la veneración que sienten por Shakespeare cuyo monólogo de Hans traduce aunque abomina de su estilo retórico e hinchado y de su falta de unidades aristotélicas. Cuando regresó a Francia en 1729 Voltaire había concebido tres propósitos fundamentales. Primero hacerse rico lo antes posible para no morir en la emisoria como muchos otros hombres de letras. En segundo lugar fomentar la tolerancia y combatir el fanatismo y en último lugar difundir el pensamiento científico de Isaac Newton y las ideas políticas liberales del filósofo John Luke publicando en francés sus cartas filosóficas o inglesas que hicieron aparecer a la sociedad francesa como atrasada e intolerante causando gran controversia y escándalo. Y así fue en efecto. Condorcet en su vida de Voltaire escribió esta obra fue para nosotros el inicio de una revolución. Asimismo compuso su historia de Carlos XII y su tragedia Brutus. Para hacerse rico se unió al proyecto del matemático Charles-Marie de la Condamine de explotar un defecto del sistema de lotería que había concebido el ministro de finanza Michel Robert Le Pelletier de Sfor comprando los bonos baratos que daban derecho a acumular casi todos los números de la misma. El sistema funcionó y a pesar del plito que interpuso el ministro los socios no habían hecho nada ilegal y Voltaire acrecentó además su fortuna adquiriendo una remesa de plata americana en Cádiz y especulando en diversas operaciones financieras de manera que se volvió uno de los mayores rentistas de Francia. En 1731 se publica al fin su historia de Carlos XII donde esbozaba los problemas y tópicos que más tarde aparecerán en sus carlas cartas filosóficas en 1734 por ejemplo defendía a macha martillo la tolerancia religiosa y la libertad ideológica. Tomaba como modelo la permisibilidad inglesa y su laistismo y acusaba al cristianismo de constituir la raíz de todo fanatismo dogmático. La historia de Carlos XII es retirada por el gobierno pero circula de forma clandestina. En 1732 estrena su Erichfield Semiramis que pero alcanza su máximo éxito teatral con Zerg en 1732 una tragedia escrita en tres semanas. En 1733 publica El templo del gusto e inicia su relación con la matemática y física Madame Émile du Châtelet. Por fin publica las explosivas cartas filosóficas en 1734 que son condenadas de inmediato a la hoguera. No se tardó por este motivo en ordenarse su detención el mes de mayo. Voltaire que lo tenía todo previsto abandonó París y se refugió en el castigo de Chirieux-sur-Bless en la Champagne de la Marqueche de Satellet con la que estableció una larga relación amorosa de 16 años y con la que trabajará en su obra La filosofía de Newton donde resumía y divulgaba en francés la nueva física del genio inglés. En este retiro viviera durante 10 años consagrado a las letras y correspondiendo a la amabilidad de la marquesa y de su marido que le habían facilitado tan magnífica seguridad. Voltaire arregló sus asuntos económicos concluyó satisfactoriamente sus pleitos restauró el castillo añadió además una galería y lo dotó con un amplio gabinete para los experimentos de física de la marquesa así como con una biblioteca de 21 volúmenes escogidos. Voltaire logró así la tranquilidad necesaria para documentar y escribir sus obras y dedicarse a la lectura y a la ciencia junto a la marquesa. Estaba harto de la vida ociosa y turbulenta de París de la muchedumbre de Petimetres de los malos libros impresos con la aprobación y el privilegio del rey de las cábalas de los hombres de letras de las bajezas y del bandidaje de los miserables que deshonran la literatura. Recibieron allí a los matemáticos Saúl Kenin que vivió entre 1712 y 1757 que estuvo dos años y Johann Bernoulli al filósofo Maupertuis que le tomó una gran ojeriza a Voltaire y al físico y escritor veneciano Francesco Algarotti todos newtonianos y ninguno cartesiano ni mucho menos lepniciano. De hecho escribió Voltaire siempre buscándose problemas. Descartes hacía ciencias como quien hace una novela. Todo era verocivil pero nada verdadero. En esta misma época retomó su carrera dramática escribiendo Adelaide de Guesclen en 1734 primera pieza del clasicismo que se alejaba de los temas grecolatinos para abordar la historia de Francia. La muerte de César en 1735 Alcira o los americanos en 1736 que inspiró la opara homónima de Verdi y el fanatismo o mahoma en 1745 también el hijo pródigo en 1736 y Nanín o el prejuicio vencido en 1749 que tuvieron menos éxito que los anteriores a pesar de que Voltaire se preocupaba muy hábilmente de una clac para asegurarse el éxito y es que los enemigos de Voltaire preferían aplaudir y auspiciar los dramas de su gran rival en los teatros Crevillón hijo alguien de orígenes muy parecidos a los suyos pero nada crítico ni satírico Voltaire llegaría a escribir una cincuentena de tragedias algunas inéditas y en general recibidas con éxito pero hoy ya definitivamente olvidadas si bien Serre y Alcira fueron las más afamadas en 1741 se encuentra con Fali en Serre en Bélgica e inspirándose en este encuentro escribe la novela Los oídos del conde de Serre y el capellán Gutmann en 1742 su Mahoma o el fanatismo es prohibida y un año después publica Merode por esta época Voltaire viajó a Berlín donde fue nombrado académico historiógrafo y caballero de la cámara real tras una relación de 16 años con Voltaire la marquesa du Châtelet se enamoró violentamente del joven poeta Jean-François de Saint-Lambert Voltaire los descubrió y tras un rastro de furia consintió la situación pero la marquesa había quedado embarazada y en 1749 falleció inesperadamente de las complicaciones del parto Voltaire quedó muy deprimido y decidió huir aceptando la nueva invitación a Berlín de Federico II de Prusia algo que disgustó profundamente al rey francés Luis XV incluso se alojó en su palacio de Saint-Souci en Potsdam para participar en las tertulias a las que era tan aficionado el despótico pero ilustrado monarca durante aquella época publicó la primera versión completa de El siglo de Luis XIV en 1751 y continuó con Micromegas en 1752 la serie de sus cuentos iniciada con Zadí en 1748 debido a algunas disputas con Federico II en especial por su desencuentro con el recién nombrado presidente de la Academia de Berlín el filósofo materialista Mopertui a quien había nombrado personalmente Federico y contra el cual ya estaba previamente indispuesto huye de Prusia en 1753 pero es retenido en Francia por un agente del rey y tiene que sufrir diversas vejaciones antes de que se le deje entrar en Francia pero debido a la negativa del rey Luis XV de aceptar su vuelta tuvo que refugiarse en Suiza en una mansión y finca rural Le Delis que compró en Saint-Gén a riberas del lago Le Mans y frente a la ciudad de Ginebra allí se estableció con su sobrina la señora Denis y construyó además de su propio peculio un teatro donde representó Serge y su última tragedia L'Orphelin de la Chine cuando Rousseau publica en 1755 su discurso sobre la desigualdad que complementaba su discurso sobre las ciencias y las artes de 1750 Voltaire empieza a indisponerse contra el ginebrino la crítica que éste hace de la civilización la denuncia del lujo el afincar el principio de la desigualdad social en el concepto de propiedad y la exactación del primitivismo del prerromántico Rousseau sólo podían enfrentarse a la incomprensión de Voltaire quien le respondió con su habitual ironía he recibido señor su nuevo libro contra el género humano se lo agradezco nunca se usó tanto talento en querer hacernos bestias dan ganas de caminar en cuatro patas cuando se lee su obra sin embargo como hace más de 60 años perdí esa costumbre siento lamentablemente que me es imposible retomarla como hemos dicho el terremoto de Lisboa en 1755 lo impresionó fuertemente y le hizo pensar sobre el sinsentido de la historia y el sentido del mal publicó al respecto el poema sobre el desastre de Lisboa inicia sus colaboraciones con la enciclopedia de Dillardot de Diderot y Dalanberg y publica siete volúmenes de ensayos sobre la historia general y sobre las costumbres y el espíritu de las naciones e historia del imperio de Rusia bajo Pedro el Grande en 1759 obras en que prosigue el espíritu histórico que había iniciado con el siglo de Luis XIV y en las que centra la historia no en los hombres sino en las manifestaciones del espíritu humano el arte las costumbres las instituciones sociales las religiones sin embargo chocó con la mentalidad calvinista por su afición al teatro y por el capítulo dedicado a Miguel Cerver en su ensayo sobre las costumbres que escandalizó a los ginebrinos su poema sobre Juana de Arco La Doncella en 1755 y su colaboración en la enciclopedia chocaron además con el partido de Vox de los católicos en cuanto al poema sobre el desastre de Lisboa de 1756 fue quizás su obra poética más lograda y la novela Corta, Cándido o el Optimismo de 1759 resultó de inmediato condenada en Ginebra por sus ironías críticas a la filosofía leibniziana y su sátira contra clérigos nobles reyes y militares es sin embargo la obra de Voltaire que se ha vuelto más popular y la que todavía en la actualidad se sigue leyendo en ambas hombras sin embargo se niega el optimismo de la filosofía leibniziana el famoso terremoto de Lisboa ocurrió el día de difunto de 1755 a las 9 de la mañana servía a Voltaire para protestar por la existencia del mal en general que no puede ser negada pues es un hecho aunque no pueda pasar a ojos de los hombres sin justificación para su sufrimiento ni escándalo para el optimismo ilustrado de la época enumerar en este poema las justificaciones del mal que se han intentado a lo largo de la historia y finalmente toma el mal como signo de la finitud humana al fin compró una propiedad en Ferney en 1758 en Francia pero muy cerca de la frontera suiza para así poder escapar de un país a otro cuando le persiguiera allí vivió durante 18 y recibió al érete de los principales países de Europa sosteniendo una gigantesca correspondencia epistolar se han conservado 15.000 misivas de un total estimado de 40.000 bajo el lema Equercé l'enfant aplastad al infame con que solía acabar sus cartas publica su cándido en 1759 y representa sus tragedias Tancredo en 1760 multiplicando además los escritos polémicos y subversivos para combatir el fanatismo clerical en forma de pequeños opúsculos por ejemplo las preguntas de Zapata o los viajes de Escarmentado de nuevo Contra Rousseau imprime en 1761 sus cartas sobre la nueva Eloisa en 1762 Voltaire publicó bajo el título de Testamento de Dieu Merlière un texto que representa como efecto de otro más voluminoso encontrado por él y en el cual el sacerdote católico Jean Merlière cura de Etrépigny profesaba con determinación su ateísmo y se entregaba a una crítica radical de las injusticias sociales de su tiempo dos años después redactó el tratado sobre la tolerancia y en 1764 su diccionario filosófico también en ese mismo año divulgó en forma anónima un durísimo libelo contra Jean-Jean Rousseau el sentimiento de los ciudadanos en que revelaba cómo había entregado a sus hijos a la inclusa desde entonces siendo ya Voltaire un personaje famoso e influyente en la vida pública intervinó en distintos casos judiciales como el caso Jean-Calais que daría pie a la abolición de la tortura judicial en Francia y en otros países y pondría el fundamento de gran parte de los derechos humanos y en el del caballero de Lavage que estaba acusado de Impiedad publicando su relación de la muerte del caballero de Lavage en 1766 promueve así los valores civiles de la tolerancia y la libertad frente a todo dogmatismo y fanatismo en 1767 publica El ingenuo y en 1768 expulsa de Ferney a su sobrina y amante Denise aunque la deja volver en 1769 en 1773 cae gravemente enfermo pese a lo cual publica en 1775 su historia de Jenny y en 1766 otorga testamento En 1778 Voltaire volvió a París se le acogió con entusiasmo y estrena su Irene en medio de una verdadera apoteosis tras recibir innumerables visitas su estado se agrava y muere el 30 de mayo de ese mismo año a la edad de 83 años en 1791 sus restos fueron trasladados al Panteón Voltaire alcanzó la celebridad gracias a sus escritos literarios y sobre todo filosóficos donde mostró su hipercriticismo Voltaire no ve oposición entre una sociedad alienante y un individuo oprimido idea defendida por Jean-Jacques Rousseau sino que cree en un sentimiento universal e innato de la justicia que tiene que reflejarse en las leyes de todas las sociedades la ley debería ser igual para todos la vida en común exige una convención un pacto social para preservar el interés de cada uno el instinto y la razón del individuo le llevan a respetar y promover tal pacto el propósito de la moral es enseñarnos los principios de esta convivencia fructífera la labor del hombre es tomar su destino en sus manos y mejorar su condición mediante la ciencia y la técnica y embellecer su vida gracias a las artes cultivar el propio jardín como concluye al final de su cándido como se ve su filosofía práctica prescinde de Dios aunque Voltaire no es ateo como el reloj supone el relojero el universo implica la existencia de un eterno geograma Voltaire es deísta sin embargo no cree en la intervención divina en los asuntos humanos y denuncia el providencialismo en su cuento filosófico cándido o el optimismo de 1759 es un ferviente opositor de la iglesia católica símbolo según él de la intolerancia y de la injusticia se empeña en luchar contra los errores judiciales y en ayudar a sus víctimas Voltaire se convierte en el modelo para la burguesía liberal y anticlerical y en la pesadilla de los religiosos pese a su crítica intransigente de la iglesia católica Voltaire ha pasado paradójicamente a la historia por acuñar el concepto de tolerancia religiosa fue un incansable luchador contra la intolerancia y la superstición y siempre defendió la convivencia pacífica entre personas de distintas creencias y religiones sus escritos siempre se caracterizaron por la llaneza del lenguaje huyendo de cualquier tipo de grandilocuencia maestro de la ironía que caracteriza su estilo junto a una lengua purista directa y clásica la utilizó siempre para defenderse de sus enemigos de los que en ocasiones hacía burla demostrando en todo momento un finísimo sentido del humor conocidas son sus discrepancias como Tequé acerca del derecho de los pueblos a la guerra y el despiadado modo que tenía de referirse a Rousseau achacándole su sensiblería e hipocresía moral no comparto lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo Voltaire defendió la tolerancia por encima de todo esta célebre frase que se le atribuye erradamente pretende resumir su postura sobre este asunto en el pensamiento filosófico del inglés John Luke Voltaire encuentra una doctrina que se adapta perfectamente a su ideal positivo y utilitario Luke aparece como el defensor del liberalismo afirmando que el pacto social no suprime los derechos naturales del individuo en resumen solo aprendemos de la experiencia todo lo que supera solo es hipótesis el campo de alguien coincide con el de lo útil y de lo comprobable Voltaire saca de esta doctrina la línea directriz de su moral la labor del hombre es tomar en su mano su propio destino mejorar su condición garantizar embellecer su vida con la ciencia la industria las artes y por una buena política de las sociedades así la vida no sería posible sin una convención donde cada uno encuentra su parte a pesar de que se expresan por leyes particulares en cada país la justicia que asegura esta convención es universal todos los hombres son capaces de concebir la idea primero porque todos son seres más o menos razonables luego porque son todos capaces de comprender que es lo inútil y útil a cada uno la virtud comercio de beneficios es dictada a la vez por el sentimiento y por el interés el papel de la moral según Voltaire es enseñarnos los principios de esta política y acostumbrarnos a respetarlo Voltaire criticó en numerosas ocasiones la pretensión del pueblo judío de ser el pueblo elegido de Dios y se hizo eco de los prejuicios habituales en su época contra los judíos esta actitud crítica que ha llevado a algunos a tildarle de antiesivita o antijudío se inscriben en la hostilidad general del autor contra la religión que lo llevó a atacar con idéntico celo a cristianos y musulmanes por ello muchos historiadores consideran a Voltaire antirreligioso en general antes que antisemita o anticristiano más no por eso se lo debemos considerar intolerante a las religiones ya que puede no aceptar los dos más religiosos y sin embargo tolerar también hay que tener en cuenta que Voltaire era masón y admirador de la cabala judía con lo cual sus críticas pudieron exdeberse a disputas personales mal que a un rechazo religioso hacia los judíos porque los judíos no habrían sido antropófagos habría sido la única cosa que hubiera faltado al pueblo de Dios para ser el más abominable de la tierra son una horda de ladrones y de usureros me ordena hacerle un cuadro fiel del espíritu de los judíos y de su historia y sin entrar en los caminos inefables de la providencia busqué en las costumbres de este pueblo la cadena de acontecimientos que esta providencia ha preparado son el último de todos los pueblos entre los musulmanes y los cristianos y se creen en el primero este orgullo en su descenso se justifica por una razón sin contrapartida es que ellos son realmente los padres de los cristianos y de los musulmanes las religiones cristianas y musulmanas reconocen a la judía como a su madre y por una contradicción singular sienten por esta madre respeto y horror se desprende de este cuadro resumen que los hebreos casi siempre han sido o errantes o tunantes o esclavos o sediciosos aún hoy son vagabundos sobre la tierra y para horror de los hombres garantizando que el cielo y la tierra y todos los hombres se crearon para ellos solos Voltaire murió inmensamente Cerric fue uno de los mayores rentistas de Francia las rentas de los habitantes de Ferney inversiones diversas lotería préstamos a la aristocracia inversiones marítimas en 1758 entraron en el puerto de Cádiz barcos cargados de oro de América donde había colocado parte de su fortuna respecto a los negocios de banca dijo en una ocasión si ve usted alguna vez a un banquero suizo saltar por una ventana salte en pos usted también seguro que hay algo que ganar la experiencia demuestra que el único modo de ser independiente y libre es ser rico a conseguir este objetivo dedicará muchos afanes que se verán premiados con el éxito un cálculo equivocado del controleur general Pelletier de Faux le permite sentar las bases de su fortuna como hemos comentado se había anunciado una lotería para liquidar deuros municipales y Voltaire y su amigo el matemático Lacontaine descubre que comprando todos los billetes se pueden ganar un millón se forma una sociedad con la ayuda de los hermanos Paris du Dernier y se reparten los beneficios y todo ese caudal y se incrementa con otros negocios la presencia de fósiles marinos en la cima de las montañas fue considerada en su época como una prueba de haber estado bajo el agua y por consiguiente el iludio Voltaire no admitía esta interpretación ni siquiera la idea de que hayan podido estar algún día fondos marinos donde se encuentran las montañas apoyaba su idea en el diccionario filosófico votándose sorprendido de que nadie haya pensado en una explicación según es bastante simple que cruzados o peregrinos hayan tirado moluscos de los que tenían entre sus provisiones para su viaje a todo esto hay que añadir que tampoco el diluvio ha sido el cayosante de la altitud de estos fósiles sino la deriva continental y la orogénesis Voltaire cree posible humanizar la esclavitud la falta de humanidad de los patrones en la que causa los males de la esclavitud no critica el principio solo la forma lo que se ve reflejado en cambio sin embargo se entusiasma en la liberación de sus esclavos por los cuaqueros de Pensilvania en 1769 se interesa aún más por los esclavos de los monjes de Péter X que son más infelices que los negros toda la obra de Voltaire es un combate contra el fanatismo y la intolerancia y eso desde la agregada en 1723 entendemos hoy en día por fanatismo una locura religiosa oscura y cruel es una enfermedad que se adquiere como la viruela Voltaire fue también historiador acuñó la expresión filosofía de la historia contraponiéndola de forma polémica a la teología de la historia habitual hasta entonces que explicaba los acontecimientos históricos recurriendo una supuesta intervención divina en los hechos se interesó por el estudio del pasado primero mediante sus tragedias algunas de las cuales abordan temas históricos y presentan personajes que existieron realmente en la Eguiat describe la historia épica de Francia centrándose en Enrique IV fundador de la monarquía de los Borbones en Francia que puso fin a las guerras religiosas también escribió la historia de Carlos XII de Suecia más tarde escribió las obras siglo XIV y ensayos sobre las costumbres como historiador Voltaire rechaza tanto la teología de la historia como la historia erudita ridiculiza sin piedad las interpretaciones religiosas que se han dado en la historia como la de Agustín de Hipona según el cual todo lo sucedido en la antigüedad gira en torno al pueblo de Palestina el ensayo sobre la historia general y sobre las costumbres y el espíritu de las naciones y sobre los principales hechos desde Carlos Magno hasta Luis XIII es en realidad un tratado de historiología o filosofía de la historia donde se rechaza el eurocentrismo y la visión exclusivamente cristiana de la historia que se encuentran en Buezle para lo cual los estados cristianos son muy superiores a los chinos hindúes e islámicos Porter señala que por ejemplo el feudalismo es un régimen que se basa en la falta de derechos de la esclavitud como el islán e inspirándose en el escepticismo de Pierre Bail elogió algunos gobiernos hindúes y chinos sostuvo que el cristianismo no era esencial para alcanzar una civilización avanzada y altamente moral esto impulsó la crítica del jesuitáclo en varias obras a las cuales respondió Voltaire en diversos aprendices de la obra en el prefacio de ensayo sobre las costumbres Voltaire se dirige a los lectores planteando que el pasado es inabarcable no se podría reflejar en libros lo que el historiador hace es seleccionar así los historiadores cristianos habían hablado sobre la ciudad de Dios ahora Voltaire rechaza este criterio lo que para él merece la pena es hablar sobre el espíritu las costumbres y el uso de las naciones apoyándose solamente en hechos que sean imprescindibles saber datos no es el objetivo de la historia sino los usos y las costumbres siempre la historia es una selección que se hace de acuerdo con una teoría no es necesario saber sobre todos los reyes que han reinado un país sino los que fueron decisivos el historiador debe escoger lo que es útil dentro de ese gran almacén que es la historia para él la historia tiene solo utilidad de enseñar lo que es la ilustración Voltaire quiere relativizar lo que es lo que se considera absoluto la historia antes había sido eurocéntrica y ahora relativiza ese concepto también quiere poner de manifiesto el fanatismo y la crueldad contra los que él lucha sobre todo los de la iglesia pretende debatir lo que es razonable Voltaire quiere demostrar como las cruzadas que él analiza no se produjeron por causas naturales perdón por causas espirituales sino económicas el carácter contradictorio de Voltaire se refleja tanto en sus escritos como en las opiniones de otros parecía capaz de situarse en los dos polos de cualquier debate y en opinión de algunos de sus contemporáneos era poco fiable avaricioso y sarcástico para otros sin embargo era un hombre generoso entusiasta y sentimental esencialmente rechazó todo lo que fuera irracional e incomprensible y animó a sus contemporáneos a luchar activamente contra la intolerancia la tiranía y la superstición su moral estaba fundada en la creencia en la libertad de pensamiento y el respeto a todos los individuos y sostuvo que la literatura debía ocuparse de los problemas de su tiempo estas opiniones convirtieron a Voltaire en una figura clave del movimiento filosófico del siglo XVIII ejemplificado en los escritores de la famosa enciclopedia francesa de la divina en los escritores